Hago Hago esto Vamos a probar Creo que lo puedo hacer ya Con lo cual A ver Vamos a probar Vale Vamos a dejarle todos los materiales otra vez Vamos a probar Vamos a probar ¡Ah! ¿Cómo? 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 Las habilidades de los colonos influencian la velocidad en la que se vuelven más hábiles. Puedes contratarlo manualmente que se vuelvan más hábiles. Si lo has configurado así en la interfaz del ayuntamiento, la mejora se ve... ¡Ah! ¡Abajo se mostrará un resultado! ¡Mócil! ¡Andesita! ¡Azure! ¡Uble! ¡Y todo pasa! ¡Un saludo! Aquí está abajo el Cap. ¡Me positionas en los colores ahí! ¡Azure, barn false! ¡Ahí está en las cosas! Gracias por ver el video. 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 Al noroeste. Gracias por ver el video. ¿Qué mal está yendo? I'll be back. 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 I'm back. I'll be 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 back. Confiamos gente. Creo que no. Creo que no. Podía pasar. Creo que no. Creo que no. Vale, de todos modos vamos a cortar ya. Y ya mañana vamos bien. No sé. Pero cada vez que pasa este tipo de cosas me da un poco de mal rollo. No sé. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video